Buenas tardes, se informa a la Presidencia que hay un registro previo de ocho legisladores y legisladoras, por tanto hay quórum para sesionar, señor Presidente. Gracias, Secretaria. Se abre la reunión. Solicito, sea usted tan amable de dar lectura al orden del día. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del día. Es clausura y cita. Es cuanto, presidente. Gracias. Está a consideración el orden del día. Gracias, Secretaria. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Los que estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente. Muchas gracias para los efectos del siguiente punto del orden del día, relativo a la aprobación de proyectos del dictamen sobre proposiciones con punto de acuerdo. Les comento que los dictamenes fueron circulados con la debida oportunidad, mismos que fueron previamente analizados en conjunto por los asesores y la Secretaría Técnica, por lo que se trata de documentos que buscaron ante todo el consenso en la redacción de los puntos resolutivos de los exhortos. Ahora bien, preguntaría si algún legislador o legisladora desea que se retire algún asunto para que sea abordado en posterior reunión de esta comisión, por lo que solicitaría que fuese tan amable de señalarnos el número y el rubro del dictamen que se ha retirado. Ahora bien, en términos de alineamiento sexto de trabajo de esta comisión, someto a consideración del pleno de la comisión, si se acepta que se retire el o los asuntos, pediría que se vote cada asunto por separado para que no haya dudas sobre la votación. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se somete a su consideración si se acepta que se retire alguno de los asuntos, pero al no haber ningún asunto, pasamos al siguiente punto. Ahora bien, para efectos de economía procedimental, pido su audiencia para que votemos en forma conjunta los dictámenes del anexo correspondiente al orden del día de esta sesión y si se desea separar algún asunto para que se discuta en lo particular, le solicitaría que así me lo indiquen. De tal manera, preguntaría si algún legislador desea que algún dictamen se separe para ser discutido y votado por separado, de ser el caso, solicitaría que por favor se indicase el número y el rubro del dictamen que se separa para su discusión y votación en particular. Adelante, senadora Freya. Gracias, presidente. Quisiera proponer que pudiéramos retirar y discutir, no retirar, discutir, más bien el punto número cinco, el nueve y el quince, que estaremos haciendo, la mesa directiva tuvimos hace un momento la reunión, algunas modificaciones en el dictamen, entonces pediría que estos tres puntos se retiraran y los demás estaríamos votando conforme está el proyecto, ¿no? Bien, entonces, se separa para su discusión y votación, en lo particular, los asuntos marcados con el número cinco, nueve y quince. Solicitaría a la secretaría que someta a votación en conjunto los proyectos de dictamen respecto de los que existe acuerdo y consenso por parte de los grupos parlamentarios que integran esta tercera comisión. Por instrucciones de la presidencia en votación económica, se somete a su consideración la aprobación de los proyectos de dictamen listados en el anexo del orden del día respecto de los que hay consenso, con excepción de los marcados con los numerales cinco, nueve y quince, mismos que se analizarán y votarán por separado, de tal forma que los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Los que estén por la negativa, abstenciones, se aprueba por unanimidad, señor presidente, la aprobación de los dictámenes listados y la excepción de los cinco, nueve y quince. Muchas gracias, secretaria. Ruego a mis compañeras y compañeros de esta tercera comisión que por favor se sirvan firmar la hoja de firmas de los dictámenes, por lo que solicito que las hagan circular a cada uno de los legisladores, por favor. Gracias, señor presidente. Bien. ¿Usted propone? ¿Usted propone? ¿Tiene cinco? ¿Empezamos? Sí, mire, este es el cinco. Este es el cinco. Entonces, procederíamos a la discusión de los dictámenes que fueron separados para su discusión y votación en lo particular Por lo que solicitaría la Secretaría, se sirva a dar lectura del numeral y rubro del dictamen que habrá de discutirse y votarse por separado Bien, presidente. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al punto número 5 de la diputada Lisbeth Mata Lozano del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional Con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al organismo de caminos y puestas federales de ingresos y servicios conexos para que realicen las acciones necesarias a efecto de liberar de manifestantes las plazas de cobro de las carreteras concesionadas en el estado de Baja California Yo rogaría a las diputadas, a las senadoras, senadores, si tienen alguna opinión al respecto Sí, como lo comentamos en la junta directiva, el objetivo del resolutivo solicitaría que pudiera exhortarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al organismo de caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos y a la Secretaría de Gobierno del estado de Baja California Es decir, cambiar de al gobierno en general por la Secretaría de Gobierno Sí, quisiera comentar que efectivamente fue un tema que se tocó ahorita en la mesa directiva y creemos que podríamos acompañar el grupo parlamentario de Morena tanto de senadores como diputados la propuesta de matizar y que el dictamen quedara único La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al organismo de caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos y al secretario de gobierno del estado de Baja California para que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones necesarias a efecto de liberar de manifestantes las plazas de cobro de las carreteras concesionadas en el estado de Baja California Muy bien, agotada la lista de oradores, atentamente solicitaría a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido Por instrucciones de la presidencia se somete a su consideración si el asunto se encuentra suficientemente discutido Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano Por la negativa Abstención Se aprueba por unanimidad, señor presidente Gracias Ah, no, perdón Por unanimidad que se encuentra suficientemente discutido Dado que el asunto se encuentra suficientemente discutido solicito encarecidamente a la Secretaría que se someta a votación Ahora sí, por instrucciones de la presidencia se somete a votación el asunto Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano Por la negativa Abstención Se aprueba por unanimidad No, se aprueba por unanimidad Ah, no, no, no le vi, perdón Este, por mayoría Escuchara Secretaria Procederíamos a la discusión Del dictamen 9 Que fue separado para su discusión y votación en lo particular Por lo que solicitaría a la Secretaría Se sirva a dar lectura del numeral y rubro del dictamen Que habrá de discutirse y votarse por separado El dictamen que el punto de acuerdo es del senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Reguladora de Energía Y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos El avance de los trabajos para la modificación de la norma oficial mexicana NOM 016-CRE-2016 Para que la zona metropolitana de Monterrey Se homologue con la zona metropolitana de Guadalajara Y zona metropolitana del Valle de México En su especificación de clase de volatilidad de gasolinas De acuerdo a las zonas geográficas Que permita mitigar los altos índices de contaminación En el estado de Nuevo León Logaría a las señoras y señores legisladores Que deseen participar en la discusión Sean tan amables de señalar su nombre Y el sentido de su participación Antes quiero referir Que conforme al numeral decimonoveno Del acuerdo que rige el funcionamiento De la comisión permanente Podrán hacer uso de la palabra Hasta tres oradores a favor Y tres oradores en contra Hasta por cinco minutos Agotado lo cual Preguntaré si el asunto se encuentra Suficientemente discutido Por lo que solicitaría Su invaluable apoyo a la secretaría Para que me auxilie con el registro De las participaciones Quienes Por instrucciones de la presidencia Manifiesto Y pregunto Quienes estarían a favor Y quienes en contra Para la discusión Como viene en el resolutivo La diputada Dolores Parierna A favor Yo quisiera Quisiera hacer un comentario Una propuesta Respecto a como viene el resolutivo Hay dos 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 Resolutivos Que tiene este dictamen Creemos que Hay un disenso Que no se acepta La redacción alterna Consistente Exhortar a la Consejería Jurídica Del Ejecutivo Federal Para que reviste La propuesta Del nombramiento Y sea enviado Al Poder Legislativo Sentimos que son Temas diferentes El resolutivo Del punto número 9 No se entiende Como un asunto De carácter local Como es la cuestión Del ambiente Monterrey Se relaciona Con un exhorto Al Ejecutivo Para que Suponiendo Sin conceder Se podría aprobar Pero eliminando El segundo resolutivo Muchas gracias Senadora Tiene la palabra La diputada Dolores Parierna Bueno yo sería En contra Ah perdón Una disculpación No, no se preocupe ¿Alguien más? En contra Yo pero era lo mismo Que la senadora Entonces ¿Se existe? Aquí va a participar O sea le sumo A lo que dice la senadora Ah bien Entonces a favor De la discusión De la propuesta De la senadora Si tiene la palabra La diputada Verónica Sobrado Si me parece Que si se elimina El segundo párrafo En el que se exhorta A la consejería jurídica Para que revise El nombramiento Perdemos el sentido Del punto de acuerdo Por el que se está proponiendo Adelante senadora Gracias presidente Creo que son dos temas Totalmente diferentes ¿No? El senador proponente Él establece Donde exhorta De manera respetuosa A la comisión reguladora De energía Remita a esta soberanía Un informe Pormenorizado Que se dé cuenta Del avance De los trabajos Encaminados A la modificación De la norma oficial Mexicana Nom 016 CR 2016 Para que en coordinación Con el Comité Consultivo Nacional De normalización De hidrocarburos Petrolíferos Y petroquímicos Se homologue La calidad De los combustibles Lo anterior Con la finalidad De que la zona Metropolitana De Monterrey Se homologue Con la zona Metropolitana De Guadalajay Del Valle de México En su especificación De clase De clase De volatilidad De las gasolinas De acuerdo A las zonas Geográficas A fin de mitigar Los altos índices De contaminación En el estado De Nueva López Este es el Resolutivo primero Pero en el segundo Que es una cosa Totalmente diferente Donde nosotros No estaríamos Acompañando Donde pide Y exhorta A la Consejería Jurídica Del Ejecutivo Federal A efecto De que revise El nombramiento De la terna A ocupar El cargo Del comisionado De la Comisión Reguladora De Energía Entonces La propuesta Vuelvo a repetir Sería Acompañaríamos El primer punto El primer Resolutivo Pero retirando El segundo Que propone El proponente ¿No? Sí Senador Cruz A reserva De revisarlo Yo estoy En la Comisión De Energía Además Coincidiendo Con lo que dice La senadora No hay vacantes En este momento En la CRE Ya se nombraron Todos los comisionados Entonces No podemos Exhortar Al presidente O a la Consejería Jurídica Que mande Eternas De un órgano Que ya está Conformado Entonces Mejor exhortamos Al órgano Que es lo que Es el primer Resolutivo Exhortar al órgano Para que tome Una decisión Respecto de la calidad Del aire En la zona Metropolitana De Monterrey Pero el órgano Ya está conformado Ya se aprobaron Ya se nombraron Los comisionados No hay materia Pues para el segundo ¿Alguien más? ¿Algún otro Lado? ¿No? Agotada la lista De oradores Atentamente Solicitaría A la Secretaría Que pregunte A la Asamblea Si el asunto Se encuentra Suficientemente Discutido Por instrucciones De la Presidencia Se somete A su consideración Si el asunto Se encuentra Suficientemente Discutido Los que estén Por la afirmativa Sírvanse Levantar la mano Por la negativa Abstención Le manifiesto Que el asunto Se encuentra Suficientemente Discutido Por mayoría Dado que El asunto Se encuentra Suficientemente Discutido Solicito Encarecidamente A la Secretaría Que se someta A votación El dictamen Número 9 Con la eliminación Del Resolutivo Segundo Como lo Propone La senadora Freida Maribel Por instrucciones Por instrucciones De la Presidencia Se somete A votación El asunto Los que estén Por la afirmativa Sírvanse Levantar la mano Por la negativa Abstención Señor Presidente Le manifiesto Que se aprueba Por mayoría Con la modificación Propuesta Muchas gracias Secretaria Ruego a mis compañeras Y compañeras De esta tercera comisión Que por favor Se firma Firmar La hoja De firma Del dictamen Por lo que me permito Dar Un momento Para ello Damos La bienvenida Al diputado Tonatiuh Gracias Encantado De Ya vamos Ya vamos Bien Procederíamos A la discusión Del dictamen Número 15 Que fue separado Para su discusión Y votación En lo particular Por lo que solicitaría La secretaría Se sirva Dar lectura Del numeral Y rubro Del dictamen Que habrá de discutirse Y votarse Por separado Por instrucciones De la presidencia Doy lectura A los solicitados El senador Erandi Bermúdez Méndez Del grupo parlamentario Del partido Acción Nacional Con punto de acuerdo Que exhorta Al instituto federal De telecomunicaciones Para que En el ámbito De sus atribuciones Expira los títulos De concesión Correspondientes A los concesionarios Que ya han cumplido Con las condiciones Establecidas Para la prórroga Es cuanto Bien Rogaría A las señoras Y señores legisladores Que deseen participar En la discusión Sean tan amables De señalar Su nombre Y el sentido De su participación Antes quiero referir Que conforme Al numeral Décimo noveno Del acuerdo Por el que Se rige El funcionamiento De la comisión Permanente Podrán hacer uso De la palabra Hasta tres Oradores A favor Y tres Oradores En contra Hasta por cinco Minutos Agotado Lo cual Preguntaré Si el asunto Se encuentra Suficientemente Discutido Por lo que Solicitaría El apoyo De la secretaria Si es tan amable Para que me auxile Con el registro De las participaciones Solicito Quienes están Interesados A participar A favor A favor La diputada Anita ¿Alguien más? La senadora A favor Con modificaciones Y en mi caso Sería conforme A las modificaciones Que platicamos En la junta De gobiernos También Sería Tiene uso De la palabra La diputada Anita Sánchez Castro Gracias Gracias Diputado Presidente Como comentario El punto De disenso Es Que la propuesta Del dictamen Consiste En solicitar Mayor información Para conocer Quienes son Los particulares A que se refiere En caso De esta proposición Con punto De acuerdo Ya que De la exposición De motivos No se precisa Quienes son Los sujetos A los que se pide Se les pida Su título Como tal Su título De concesión Y dado Que se trata De un asunto De interés Público Por ser Concerniente Al uso De un bien Del dominio Público Como lo es El aspecto Perdón Como lo es El espectro Radioeléctrico Así como de garantizar El pago Del estado Por su uso Es que se propone La solicitud De información Pormenorizada Respecto Del caso Sin embargo Bueno pues Estamos a favor Pero si En el entendido De que También pues No queda Muy claro Esa exposición De motivos Muchas gracias Es todo presidente Tiene la palabra La senadora Freida Maribel Gracias presidente Igual pues Comentar Que El punto De disenso Es que la propuesta De dictamen Consiste en solicitar Mayor información De quienes Son los particulares A que se refiere La proposición De punto De acuerdo Ya que La exposición De motivos No precisa Quienes son Los sujetos Que se les pide Este título De concesión Dado que Es de interés Público Y también En este sentido Una vez Solicitar Las personas O los nombres De quienes Son los Los beneficiarios El senador Proponente Está Pidiendo Que una vez Que se nos informe Quienes son Se pudiera Dar la prórroga A efecto De verificar Si es factible O no Entonces Creo que Si es importante Que nos informen Y el segundo Resolutivo Estuvimos En la reunión De la mesa Directiva Y estaríamos Retirando El Segundo Resolutivo Entonces Es la Propuesta Que quiero Comentar Retirando Retirando El segundo Resolutivo Sí Diputada Verónica A su lado Sí Gracias Bueno Pues toda vez Que la naturaleza De este punto De acuerdo Es precisamente El tener Una prórroga Para aquellos Concesionarios Que debido Al retraso De su crédito No pudieron Hacer el pago Correspondiente Mientras La línea De captura Estuvo abierta Y por tanto Poder acceder A pagar Pues las Concesiones Como lo platicamos En la junta Directiva Pues solicitamos Que al primer Párrafo Se pudiera Incrementar El Remitir un Informe Pormenorizado Pero a efecto De verificar Si es factible O no El otorgamiento De la prórroga Para no perder La naturaleza Del punto De acuerdo Entendiendo Que es necesaria La lista Platicamos Con el senador Promovente Nos mencionaba Que eran 70 concesionarios Pequeños Concesionarios De todo el país Que en su momento No tuvieron La posibilidad Y por tanto Era la solicitud De poder Tener una Una prórroga Para poder Hacer el pago Pero conscientes De que es importante Tener la lista Pues sería La propuesta Agotada la lista De oradores Atentamente Solicitaría A la secretaría Que pregunte A la asamblea Si el asunto Se encuentra Suficientemente Discutido Por instrucciones De la presidencia Se somete A su consideración Si el asunto Se encuentra Suficientemente Discutido Los que estén Por la afirmativa Sírvanse Levantar la mano Por la negativa En abstención Le manifiesto Presidente Que el asunto Se encuentra Suficientemente Discutido Muchas gracias Secretaria Dado que el asunto Se encuentra Suficientemente Discutido Solicito A la secretaría Que se someta A votación En el dictamen 15 Con las modificaciones A que hizo referencia La senadora Freida Maribel Retirando El segundo Resolutivo Y modificando El primer Resolutivo Como lo propone La diputada Verónica Sobrado Por instrucciones De la presidencia Se somete A votación El asunto Los que estén Por la afirmativa Sírvanse Levantar la mano Por la negativa Abstención Se aprueba Señor presidente Muchas gracias Secretaria Ruego A mis compañeros De esta tercera comisión Que son tan amables De nueva cuenta De Se sirvan Firmar La hoja de firmas Del dictamen El siguiente punto Del orden Del día Bienvenida Citamos la bienvenida A la senadora Analía Bienvenida Si nos comentaron Que estaba Gracias por su presencia El siguiente punto Del orden Del día Se refiere A asuntos Generales Desea Algún legislador Hacer uso De la palabra O registrar Algún punto En específico Adelante Señor diputado Tonatiuh No es un asunto Que indirectamente Es competencia De la comisión Permanente A través de esta comisión El día de hoy Por la mañana Hemos sido enterados De la renuncia Del secretario De Hacienda Y de la designación Del nuevo secretario En la persona De quien Ocupaba La subsecretaría De Hacienda No es Atribución De la comisión Permanente La ratificación En este caso Concreto Del secretario De Hacienda Lo es De la cámara De diputados Lo sería En el caso De que fueran Empleados superiores De Hacienda Pero En este caso Concreto La facultad Y la atribución Es específica De la cámara De diputados Sin embargo Si es atribución De la comisión Permanente La aprobación De un periodo Extraordinario Con el propósito De que la cámara De diputados Pueda cumplir Con esa encomienda De manera tal Que Solamente Quisiera mencionar Que En opinión Nuestra Este es un tema Que debe ser Revisado Revisado el día De mañana En la comisión Permanente Con el propósito De que se cumpla Con la encomienda Constitucional Por parte De la cámara De diputados Para poder En su momento Recibida la propuesta Hacerla El procedimiento De ratificación Que la constitución Prevé Para este cargo Y Que el día De mañana Se pueden hacer Se pueden hacer Las consideraciones Relacionadas Con eso Una vez que la junta De coordinación Política De la cámara De diputados Haga llegar El documento Que corresponde Es cuanto Es cuanto Diputado Presidente Muchas gracias Señor diputado Tonatiuh Se tiene registrada Su opinión Con muchísimo gusto Diputada Verónica Sobrado De igual forma Me sumo A la solicitud Del diputado Tonatiuh Me parece Sumamente importante Para la vida Nacional Para Pues el desarrollo De la economía De nuestro país Y bueno Pues este Insistir Insistir También en las comparecencias Que teníamos pendientes La sesión Pasada De la permanente No se pudo llegar A la votación Del acuerdo Entonces pues No Echarlo Está todo Corroto Sino Pues poder Tener la oportunidad De platicar Con los secretarios Más ahora Con este cambio Muy bien Diputada Si se de nuevo Acuenta Pues registro Su Opinión Y toma en cuenta Lo mencionado Tiene la palabra La diputada Dolores Padier En efecto Es la Cámara de Diputados Quien hace La ratificación Del secretario De Hacienda Y Me parece Importante La solicitud Que hace El diputado Tonatiuh Bravo Padilla En relación A que cuanto antes Se pueda Conversar Este tema Sobre todo A la luz De los resultados Económicos El día de hoy Que conocimos La noticia De la renuncia Del doctor Carlos Usúa Yo me di a la tarea De revisar Los resultados Económicos Más recientes Y podría decir Que por fortuna Toma las cosas Con mucha Estabilidad Llamémosle así Una que debe de Una estabilidad Que debe de Sostenerse Mantenerse La inflación Pues ha disminuido En la primera Quincena de julio Fue de 4% Contra el 4.8% Que fue en diciembre De 2018 Ubicándose ya Dentro del rango Que pide El Banco de México Cosa que no ocurría Desde el 2016 El tipo de cambio Que se venía Apreciando De 20.11 pesos Por dólar Que promedió Promedió En diciembre De 2018 En junio Se redujo A 19.26 pesos Y hoy Por la noticia Hubo una Ligera Caída Pero hay una Apreciación Del peso De 4.2% En las cifras Oficiales Se ha mantenido Una disciplina fiscal Al mes de mayo Ya hubo Un superávit Primario De 204.282 Millones de pesos Un balance presupuestal Que fue positivo Por primera vez Desde hace muchos años Por 2.367 millones de pesos Esto se logró Por la Contención del gasto Pero Derivado de una Política de austeridad La cual ha venido Venciendo Llamémosle así El influyentismo El intermediarismo La especulación La corrupción Y el sobreendeudamiento Que agobiaba El país No ha habido Fuga de capitales Como algunos Pronosticaban Por el contrario En el primer trimestre La inversión Extranjera Aumentó 18.145 millones De dólares De los cuales 10.162 millones De dólares Son de inversión Extranjera Y 7.233 millones De dólares De inversión En cartera Esta última Por ejemplo Aunque significa Una salida De capitales Es la más baja Que ha habido Desde 2015 El crecimiento Económico Se ha ubicado En 0.5% Promedio En los primeros Cuatro meses De este año Es bajo Nos gustaría Que fuera mucho más Pero Es comprensible Dado que Se está depurando La administración Se están revisando Los contratos Hay compras Consolidadas Se están depurando Los padrones Y se están auditando Los programas Ha habido Un importante aumento Del poder adquisitivo De los salarios En términos Del costo De la canasta básica Ha venido Reforzándose En 6.5% Durante los primeros Meses De este año La Antas La sucesión De Autoservicios De tiendas De autoservicios Indica un aumento Al consumo En 4.5% La inversión Siendo un dato Importantísimo Ya se formalizó Un compromiso Con los empresarios De aumentar La inversión Lo antes posible En 32 mil millones De dólares Y en cuanto Estén concluidas Las licitaciones Y revisada La legalidad De los contratos Fluirá La inversión Pública La recaudación De impuestos Aumentó 5% Producto De una mayor Confianza De los contribuyentes Y producto De una mejor Administración Tributaria Y el salario Mínimo El anuncio Del aumento De 16% Es muy bueno Y en dinero El dinero De la confiscación De bienes Se ha venido Entregando A los municipios Pobres No hay endeudamiento La bolsa mexicana De valores Se fortaleció En un 3% Son datos Oficiales Que indican Que La economía Está bien No Ojalá La renuncia Del secretario No mueva Los mercados Es un deseo De todos Por eso es importante Dar estas cifras Ya hay un Nombramiento Del presidente Hacia El doctor Arturo Herrera También mi grupo Parlamentario De pedir Que en el periodo Extraordinario Que de por si Está convocado Se agregue En el orden Del día La ratificación Del doctor Arturo Herrera Como nuevo Secretario De Hacienda Muchas gracias Muchas gracias Dolores Padierna Diputada Por su intervención Deseo informar Brevemente Que el pasado 3 de julio De 2019 Nos han turnado Al pasado 3 de julio 306 Asuntos Que corresponden 305 Proposiciones Con punto de acuerdo Y un nombramiento Este último Relativo A la ratificación Del administrador General De aduanas Mismo que ya Aprobamos A la fecha Hemos enviado 63 dictámenes Al pleno De la comisión Permanente Mismos que se han Aprobado Y si consideramos Los asuntos Abordados El día de hoy Estaríamos Enviando Al pleno De la comisión Permanente 92 dictámenes Y hemos atendido Más de 100 asuntos Turnados A esta Tercera comisión Agradezco De nueva cuenta El trabajo Conjunto De todos Y cada uno De los que Representan A las legisladoras Y los legisladores Por su esfuerzo Por su seriedad Y por el tiempo Que siempre Han Ofrecido Para analizar Cada uno De estos Dictámenes Agradezco Su atención Y daría paso A la Clausura De esta sesión Solicito Respetuosamente Ponerse de pie Por favor Siendo Siendo Las 14 Horas Con 10 Minutos Se levantan Los trabajos De la séptima Reunión Ordinaria De la Tercera comisión De trabajo Hacienda Y crédito Público Agricultura Y fomento Comunicaciones Y obras Públicas De la comisión Permanente Correspondientes Al segundo Receso Del primer Periodo De ejercicio De la 64 Legislatura Del Congreso De la Unión Y me permito Recordar A ustedes Que la siguiente Sesión Ordinaria Será el próximo Martes 16 De julio A las 13 horas Por su asistencia Muchas gracias Que tengan Buenas tardes A todos